Oliver, Eladio y Víctor Medina, más conocidos como los hermanos Medina, estuvieron en Cali grabando lo que será su próximo videoclip, tema musical al que ya le están dando punto final. Bueno, después del éxito doble vida, la pasada feria de Cali, por supuesto, estamos en este momento haciendo el rodaje del video del nuevo objetivo de los hermanos Medina que se llama Punto Final. Bueno, los escenarios los escogimos en el ferrocarril, en la estación, también hicimos parte del video en la torre de Cali y también en un hotel Cali Marreal. Fueron unos escenarios muy bonitos y esperamos que nuestro video le llegue a toda la gente del valle. Los hermanos Medina estarán este viernes 16 de julio en la apertura de la Feria de Bugas, abriendo y cerrando después de la cabalgata. Y el domingo 18 de julio estarán en el superconcierto al lado de Pipe Bueno, J Balvin y Dragón y Caballero.